Los ojos poseen una capa delgada y transparente que los protege y lubrica. Se denomina conjuntiva. Esta es una mucosa que recubre la porción externa del globo ocular y la cara interna de los párpados. Constituye una barrera contra las infecciones externas y genera un líquido en cantidad suficiente para permitir el desplazamiento de los párpados. En la siguiente nota vamos a conocer más de una infección de la conjuntiva frecuente tanto en niños como en adultos. La conjuntivitis. Presta atención. Hola Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo en Doctor en Casa. Así que hoy día tenemos un tema súper interesante y súper frecuente que vemos todos los días en la consulta y es la conjuntivitis. Entonces la pregunta que tenemos que responder por supuesto es ¿qué es la conjuntivitis? Y la conjuntivitis, si ustedes notan en la palabra, viene de conjuntiva. Y itis viene de inflamación. Es decir, es la inflamación de la conjuntiva. Y ustedes se preguntarán en la casa ¿qué es la conjuntiva? Bueno, la conjuntiva es la parte que tenemos en nuestros ojos que recubre tanto los párpados en su cara interna, que acá se ve hasta incluso con una coloración un poco más rojiza, rosada, tanto la cara interna superior e inferior, como también tenemos la conjuntiva palpebral, que es la que está por encima del color blanco de los ojos que se llama la esclera. Y por ende conjuntivitis es cualquier causa que produzca inflamación de estos tejidos oculares. La conjuntivitis se produce por distintas causas. Pueden ser, por ejemplo, infecciones, en donde tenemos las infecciones virales, tenemos las infecciones bacterianas, tenemos las infecciones también por hongos, también tenemos las conjuntivitis que son, por ejemplo, secundarias a reacciones alérgicas, que la vemos con mucha frecuencia en primavera, como también lo podemos ver en aquellos alérgicos que son perennemente alérgicos todo el año. Otras causas, por ejemplo, pueden ser golpes, quemaduras, quemaduras también con químicos. También están descritas, que es muy importante que lo entendamos, las conjuntivitis o las inflamaciones de la conjuntiva secundaria, también enfermedades de transmisión sexual. Y estas son las causas más frecuentes. Por supuesto, si indagamos en causas más extrañas, nunca olvidar las enfermedades autoinmunes, Sjogren, artritis reumatoide, lupus, que pueden también producir problemas en la conjuntiva. Y de otras de las enfermedades también que vemos con alta frecuencia que pueden producir problemas en esta área es la psoriasis, una enfermedad súper frecuente en la piel que además afecta los ojos. Referente a si existen factores de riesgo, por supuesto. Cualquier persona que tenga una alteración en la superficie de los ojos o que tenga alguna enfermedad de base que pueda afectar la lubricación, el funcionamiento o la renovación normal de las células que tenemos en la conjuntiva, es un paciente que está en un mayor riesgo a tener infecciones de todo tipo, virales, bacterianas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquellos pacientes también con enfermedades crónicas que pueden producir estados de inmunodepresión, como es por ejemplo la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2, también pueden ser enfermedades que pueden predisponer a tener mayor riesgo de infección. Y por supuesto están aquellos factores de riesgo más bien asociados con la higiene que tenemos todos nosotros en la visión que tiene que ver con un buen lavado de manos, no utilizar por ejemplo goteros de otras personas, cuando estemos al aire libre por ejemplo utilizar gafas de protección para la radiación ultravioleta que al mismo tiempo también nos protegen de cuerpos extraños que pueden aparecer por suspensión, por el viento, por el frío, por el calor. Entonces en realidad los factores de riesgo más importantes son los asociados a si hay una enfermedad de base en los ojos que pueda predisponer a este tipo de infecciones. Por supuesto en el caso de las conjuntivitis asociadas a enfermedades autoinmunes o a la psoriasis o por ejemplo a enfermedades de transmisión sexual que son muchísimo menos frecuentes pero sí existen. Es importante por supuesto el control de todos los factores de riesgo asociados a todas esas enfermedades. Es una muy buena pregunta, es algo que nos preguntan con bastante frecuencia cuando llegan los pacientes con este tipo de entidades. Por supuesto va a depender de la causa. Recordemos que las causas más frecuentes por lejos de conjuntivitis en Chile, en el mundo, en todas partes es la viral y la viral puede contagiarse. Al igual como uno puede contagiar un resfrío, al igual como uno puede a veces contagiar una gastroenteritis viral se pueden contagiar, de igual forma también se pueden contagiar aquellas conjuntivitis que están por ejemplo asociadas a bacterias, que son justamente las que le siguen las frecuencias virales y así sucesivamente cualquier conjuntivitis de origen infeccioso que se pueda transmitir a través de las gotitas, comites, de un contacto directo pueden contagiarse. No así, por ejemplo, otras conjuntivitis que son aquellas que están más bien asociadas a ciertas enfermedades inmunológicas o algunas que son más específicas que esas no se contagian. Pero por definición, si un paciente tiene ojo rojo, lagrimeo, fotofobia fotofobia significa que te molesta la luz secreción, citrina, amarillenta tienes que siempre sospechar que es una conjuntivitis infecciosa y siempre debes tener las precauciones para no contagiar. Bueno, el tratamiento va a depender de la causa por ejemplo, las infecciosas se va a tratar tratando a la gente causal una bacteriana se trata con antibióticos antiinflamatorios una conjuntivitis, por ejemplo, viral se suele tratar con antiinflamatorio con gotitas para el ardor que son las gotas lubricantes y muchas veces también las tratamos con gotitas antibióticas ya que no es tan infrecuente que una conjuntivitis viral se pueda transformar o sobreinfectar en una bacteriana por ejemplo, las conjuntivitis por hongo se tratan con antifúngicos las conjuntivitis asociadas a enfermedades más específicas se tratan, por supuesto, tratando la enfermedad de base así que el tratamiento es tratando a la gente causal sea un microorganismo o no lo sea y las medidas generales que son las precauciones en base a un buen lavado de manos un buen tratamiento con antiinflamatorios lentes de sol y evitar a toda costa, cierto, el contacto directo con niños, adultos a través de los comites, los celulares u otras cosas si bien la respuesta es que sí es posible prevenir la conjuntivitis es importante que sepamos todos que incluso teniendo las medidas más importantes y siendo lo más, por decirlo así, ordenado eso tampoco significa que no vayamos a tener una conjuntivitis ya que estas veces están en el medio ambiente y es imposible escaparnos de ella pero una forma importante de prevenir la conjuntivitis es primero, hacerte un chequeo oftalmológico por lo menos una vez al año ¿por qué? porque de esta forma nosotros podemos determinar si tus ojos están sanos si la superficie de tus ojos tiene o no alguna otra enfermedad que pudiese predisponer a esto y también, por supuesto, es importante prevenir por otra parte, una forma importante para prevenir la conjuntivitis por ejemplo, en verano por ejemplo, las asociadas a las piscinas tiene todo que ver con la higiene, cierto o sea, cuando te vayas a sumergir en agua sea incluso en el, no sé en el lago, en el mar, en una piscina siempre con tus lentes de protección cuando estés al aire libre tanto en invierno como en verano ojalá con un lente protector ojalá con radiación para evitar la radiación ultravioleta cuando tengas algún familiar o estés en contacto con niños con un cuadro respiratorio incluso respiratorio alto ojo ya hay que mantener los cuidados porque podría ser esta la primer forma de entrada de un microorganismo a tus ojos entonces en realidad es como eso siempre estar con la precaución y tener muy buena higiene en general así que vamos ya cerrando estas cápsulas de la conjuntivitis así que quería agradecerte Claudia una vez más por la invitación me encanta todo lo que hacen les quiero mandar un cariñoso abrazo a toda la gente que está en la casa que sigan viendo esto porque está súper bueno me encanta es una forma muy entretenida cercana, directa de enseñar así que cuídense muchísimo nos vemos la conjuntivitis puede ser molesta sin embargo rara vez afecta la visión como esta infección puede ser contagiosa el diagnóstico y tratamiento temprano limitan la transmisión a otras personas si presenta enrojecimiento en uno o ambos ojos si siente picazón, sensación arenosa lagrimeo o secreción debe consultar con un oftalmólogo o médico general para que pueda determinar el tratamiento más adecuado a esta infección vamos a hacer una pausa y volvemos junto a ustedes y volvemos junto a ustedes Gracias.